Está el caso de Marito, del niño. Un niño que fue asesinado, descuartizado, abusado por un supuesto ritual satánico. Cuéntame esta historia que tú has estado ahí colaborando. ¿Qué pasó con el caso de Marito? Bueno, la verdad que te envié este caso entre muchos porque la verdad que es un caso que me toca muy de cerca. De hecho, te contaba que fue el primer video que hice para mi canal que le puse muchas pilas y no lo vio nadie porque no tenía seguidores. Tenía 1.500 seguidores, creo. Creo que lo vieron 300 personas. No, no, pará. Pero le mandé una producción hasta la actriz más importante de Argentina me hizo la intro. ¡Hostia! Te lo juro, está espectacular. La intro la hice ella. Parece un documental de Netflix. Está buenísima la intro. Y voy a decir, che, qué lástima, ¿no? Pero bueno, paso a punto aparte. Bueno, ¿el video está aún visible? Sí, está, está, está. Después voy a hablar. Buscarlo y tanto. Venga, a ver, el caso de Marito. Bueno, la cuestión es que la familia me contacta y me dice, mira, nosotros sospechamos de esto. A Marito le pasó esto. Marito era un nene de 11 años, si mal no recuerdo, 11, 12 años, de Santiago del Estero. Él vivía muy cerca de una represa, que le decían la laguna, pero le decían la represa porque era como una laguna de una fábrica, algo así. Iba a pescar ahí, ¿no? Ese día fue con su bicicleta, una pequeña bici, que quedaba a tres kilómetros de la casa, a pescar a la represa. De ahí desaparece Marito. Por la tarde-noche, la abuela lo comienza a buscar, llama a la madre. La madre y el padre estaban separados, estaban divorciados. La madre se había vuelto a reincular con una persona mucho más joven y lo buscan a Marito desesperado y no lo encuentran. Al día siguiente, lo que se sospechaba mucho era que se había ahogado, supuestamente, pero era una... nada, no se podía ahogar ahí, pero buzos, tácticos, buscándolo, a ver si el nene estaba ahí dentro. La bici estaba, pero el nene no estaba. Bueno, encuentran los restos a las afueras de Santiago del Estero, en un basural, totalmente, bueno, descuartizado. Y ahí es cuando la familia me contacta y me dice, mira, esto sucedió así, asá. Me dicen, las pericias forenses muestran esto. Bueno, yo le digo, bueno, sí, tiene fuertes indicios de que puede ser un ritual coercitivo por el tema del abuso. Muchos años atrás había sucedido un caso similar con otro niño que se llamaba Ramoncito en Corrientes, en la provincia de Corrientes, que también había vinculado lo que yo después vi en la causa con el tema del narcotráfico, el lugar donde el niño, la familia vive, es Quindimil, se llama, y está señalado como un lugar de paso del narcotráfico, incluso pistas de aterrizaje, bueno. Y adentrándome en la investigación para hacer el video, me encontré con documentación en la cual mencionaban que la pareja actual de la madre había tenido una causa por ser como mula o pasadero de droga. Por lo cual, a esto y a otras cosas que fui viendo, me empezó a cambiar la perspectiva, ¿no? Porque, luego de un año de la investigación, donde había quedado medio varado el asunto, llega Santiago del Estero, un señor adiestrador de perros, con dos perros, que se llama Marco Herrero, y en solo días avanza enormemente la causa. ¿Por qué? Porque encuentran rastros, los perros de él encuentran supuestos rastros de domicilios alejados de una persona que estaba indicada como el patrón, como el jefe del pueblo, ¿no? Que regenteaba gente, como que tenía algo criminal, mafioso, ¿no? Con el tema de Marito, ¿no? Y dentro del domicilio encuentran un escrito y un altar a San la Muerte. Esto ayer no te lo conté tan detallado, porque estábamos medio cansados. Me tuvo cuatro horas, Nacho, ayer. Y encuentran el altar y encuentran escritos, manuscritos, supuestamente escritos por otro miembro de la organización, no del que imputaron, diciendo que planificando el secuestro de este niño que iba a ser secuestrado con el fin del ritual y que el fin era sacrificar a un niño puro para que este hombre quede libre o impune en ciertas causas judiciales y obtener virilidad. Por lo cual, a esto también hace la pericia forense, que aparentemente le habrían seccionado el miembro a Marito, al nene. ¿Por qué eligen un niño? Porque dentro de estas organizaciones coercitivas que sacrifican animales y niños o mujeres tienden a decir que los niños valen mucho más, porque son almas puras, porque nunca han tenido relaciones sexuales y demás. Entonces, hacen otros allanamientos donde encuentran otros manuscritos, todo vinculado. Bueno, meten a prisión a la supuesta banda que secuestró y sacrificó a Marito. Nadie de estas personas dice que lo han hecho, ahora el juicio está en marcha. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo hago el video, me encuentro con cosas raras. Yo cuando hago algo, investigo, contacto a fuentes policiales que se dedican al rastreo con caninos. Y digo, che, ¿es posible que un rastro se encuentre después de un año? Que una persona haya ido caminando a tal lugar y un animal, un perro, lo encuentre después de un año. Me dicen, no, esto es imposible. El rastro se pierde en dos, tres días. Por eso tienen que actuar inmediatamente. Ya había habido rastrillajes con perros de la Policía Federal, de la Gendarmería y nada. Y de pronto llega este señor, y en uno de esos manuscritos figura que iba a llegar alguien con dos ángeles. Hacen una alegoría a un ser que iba a lograr que eso, que les podía jugar en contra, ¿no? Y como que ese papel tenía, decía que debía que hacerse algo para que eso no funcione. Bueno, básicamente, al día de hoy, luego que yo le hago una entrevista para mi canal, a la tía de Marito, y le digo, mirá, yo sinceramente, yo creo que el niño fue sacrificado en un ritual, pero para mí, esto tiene más que ver con el tema del narcotráfico, un ajuste de cuentas, con el secuestro y sacrificio ritualista del niño, porque lo hacen, lo aprovechan, pero no veo todo esto que han encontrado por el tema de este rastreador, no lo veo, no me cierra. Bueno, a mí, dicen, a mí Pablo, no sé, yo estuve, él encontró eso que lo vimos, lo vimos, que lo encontró, estaban filmando con cámaras, fue gente del Poder Judicial a hacer las búsquedas, había gente de policía al lado de él. Nosotros, para nosotros fue real lo que encontró. Bueno, quedó ahí. Este año, no, el año pasado, resulta que este señor, que había participado en otras causas, haciendo rastrillaje, encontrando también, en otras causas que había encontrado manuscritos, que él ligaba a gente de poder, porque también esto también ligaba a gente de poder, jueces, ponía nombre, y él siempre quedaba como en el centro de la escena, como el salvador, ¿viste? A mí me resultaba muy extraño. Yo ya, para hacer el video antes de todo esto, había investigado dónde había estudiado, ¿no? Y me encontré con una escuela, tipo New Age, de adiestreamiento, donde el creador, un argentino, decía que en la técnica de adiestreamiento que ellos tenían hacia los perros, le daba la cualidad de rastrear el aura energético de las personas. Que por eso que el aura estaba presente en toda la vida. Por lo cual, claro, te ofrecen, es como esto que te ofrecen curarte el cáncer respirando. Este te ofrecía ubicar cualquier rastro después de años y años, porque el rastro energético queda. Ya ahí dije, acá hay algo raro. Bueno, resulta que lo detienen al adiestrador porque descubren que había participado en varios casos, ¿no? Donde había encontrado restos óseos, huesos humanos, en distintos casos, y que esos restos óseos eran de la misma persona. O sea, comprobó la justicia a través de ADN y del departamento de Forense, que el tipo plantaba pruebas. Este tipo participó en casos súper mediáticos. Y yo debo decir que puse entre comillas ciertas cosas, porque al averiguar el prontuario, el currículum, el tipo había participado de casos donde buscaban personas desaparecidas, y en esa misma búsqueda había participado gente de la Policía Federal y de Gendarmería, y en el mismo lugar donde pasaron ellos, no encontraron nada. Y él pasó con sus perros y encontró los restos humanos de esa persona enterrada. Entonces, yo decía, bueno, en parte no me cierra, pero en parte hay cosas que el tipo logró y otros no. Entonces, como que me daba la duda. Bueno, finalmente el tipo está en prisión, está detenido por todo esto, pero este caso sigue en proceso, el caso de Marito está en juicio oral, pero a mí me hace mucho ruido de lo que va a suceder, ¿no? Porque yo no sé si la justicia está contemplando esto, porque es como que reconocer que todos nos tomaron el pelo, que jugaron con nosotros, que todo eso es falso, y que daría en la nada la causa. Mismo, es un caso histórico aquí en Argentina, porque la justicia ordenó extraerle el ADN a todo el pueblo. ¿A todo el pueblo? A todo el pueblo. Se hicieron como 5.000 ADN, para ver si coincidían con los restos de ADN que habían dejado en el cuerpo de Marito, y no encontraron a nadie. Por lo cual, también coincide mi hipótesis de la justa de cuenta, ¿no? Donde se contratan sicarios, hacen la justa de cuenta y se van, y chao. Por lo cual, lamentablemente, ese crimen está siendo juzgado. Creo que ya han pedido una pena para todos los implicados, pero, sinceramente, es lo mismo que le expresé a la familia. Yo, sinceramente, dudo de todo ahora, ¿no? Claro, claro, claro. Y no sé si realmente las personas que están imputadas, que tampoco creo que son nenes de pecho, ¿no? Ya, ya, ya. Claro, inocentes de la vida, pero bueno, si no han hecho esto, tampoco tienen que pagar esto. Exactamente. Ellos aseguran que ellos no tienen nada que ver, que no fueron. Lo que los vincula fuertemente son estos manuscritos, pero hace mucho ruido. Mucha gente dijo, bueno, pero ¿cómo van a escribir y cómo van a conservar esas pruebas? ¿Cuándo? ¿Están buscando quién fue? En las organizaciones coercitivas suelen hacer eso. No se pueden deshacer de esos escritos porque es el pacto. El pacto que ellos hacen con entidades, que hacen con el más allá. Por lo cual tampoco es tan descabellado que hayan guardado manuscritos. Pero es una causa apasionante que yo no sé qué va a ocurrir. Veremos qué pasa.